En este vídeo vamos a resolver el ejercicio 45 de la guía BM1-BP2 de la UTI en el Facultad Regional Buenos Aires. Es un ejercicio de propiedades determinantes. Nos dicen que tenemos una matriz donde estas son sus columnas, columna 1, 2, 3 y 4, es decir, es una matriz de 4x4. Y nos dicen que la matriz B no la conocemos, pero como columna 1 tiene a la columna de A, la tercera columna de A cambia de signo, esta sería su segunda columna, su tercera columna y su cuarta columna. Bien, y nos pide que en base a esta información calculemos el determinante de esta matriz, es decir, esto que aquí está en celeste. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar por calcular cuál es el determinante de B. Bien, entonces fíjense que aquí copié esto acá. Y para eso vamos a utilizar propiedades de determinantes. Lo primero es que si tenemos en una matriz una fila o columna que está compuesta por otras dos, esto sí se puede separar, es decir, lo podemos copiar como el determinante de una matriz. Fíjense que lo que voy a hacer acá es, por un lado, poner este elemento, y por otro, copiamos también todo igual, pero copiamos el otro elemento, el A2. Bien, fíjense que este de acá, ahora está acá. Bien, básicamente separamos ese determinante en dos determinantes. Ahora, hay una propiedad que me dice que si una fila o una columna es múltiplo de otra, el determinante es cero. Fíjense que aquí tengo 5 con una 4, aquí tengo 2 con una 4, como son múltiplos uno de la otra, este determinante es igual a cero. Entonces me queda que el determinante de B es solamente este determinante de aquí. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, lo voy a copiar en limpio, pero vamos a intentar hacer modificaciones en esta matriz para que se parezca lo más posible justamente a la matriz que conocemos, que es la matriz A. Entonces, aquí no debería estar A1, debería estar aquí. Es decir, deberíamos cambiar de posición. Si permutamos las posiciones, es decir, ponemos primero A1 y esto lo ponemos aquí, por propiedades de determinantes sabemos que el determinante cambia de signo, así que agregamos un menos afuera. Bien. Luego, este menos puede salir. Bien. Si lo quitamos, queda aquí más. Y este 5 también lo podemos quitar. Entonces lo ponemos aquí fuera. Fíjense entonces, ¿qué me queda? Que el determinante de B es 5 veces el determinante de A. Y el determinante de A, por los datos que nos dijeron, es A minúscula. Es decir, es un número que no conocemos, pero lo llamamos A. Bien. Ahora que sabemos esto, podemos proceder a resolver esta parte que está aquí en celeste. Bien. Voy a empezar a trabajar un poquito con eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, apliquemos propiedades de determinantes. En primer lugar, este 2 puede salir fuera, pero sale elevado al orden de las matrices, que es de 4 por 4. O sea, me queda 2 a la cuarta por el determinante de A traspuesto al cuadrado por el determinante de B inversa. Bien. Seguimos hacia acá al costado. Vamos a seguir trabajando. 2 a la cuarta. Lo vamos a dejar así por ahora. Y fíjense que aquí este determinante lo podemos distribuir. Es decir, determinante de A traspuesta al cuadrado por determinante de la inversa de B. Entonces, nos queda 2 a la cuarta por, aquí también por propiedades de determinantes, puedo poner el determinante de A traspuesta y esto al cuadrado. Es decir, este puede salir fuera del determinante. Y a su vez, el determinante de la inversa de B es la inversa del determinante. Bien. Es decir, lo damos vuelta. De esa forma nos queda. Detrimante de A traspuesta es el determinante de A. Está al cuadrado. Y 1 sobre el determinante de B. Recordemos que lo que vimos hace un rato fue que el determinante de B es 5 veces el determinante de A. Bien. Entonces, si yo reemplazo, me queda 2 a la cuarta por el determinante de A al cuadrado por 1 sobre 5 veces el determinante de A. Que esto se cancelaría con esto. Entonces, me quedaría 2 a la cuarta por el determinante de A sobre 5. Y ahora sí, si hacemos las cuentas, 2 a la cuarta es 2 por 2 cuadrados, 2 por 2, 8 por 2, 16. Y el determinante de A es A. Entonces, nos queda 16 quintos de A. Es decir, el determinante que nos pidieron que calculemos. Bien. Hasta el próximo video.